Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, viernes 2 de octubre de 2020. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones, que cotizan a 27.535 puntos, una tendencia al bajista de gráficos de 4 horas, con el quiebre de esta línea de tendencia que se produjo a primera hora de hoy y con un pullback posterior que todavía se está desarrollando, con soportes en las zonas de los mínimos del día en 27.250 puntos, más abajo, apenas más abajo, la zona de estos mínimos del día 9 de septiembre en 27.215, más abajo 26.985 y 26.735 unidades. Al alza inmediato el primer objetivo en 27.570, luego 27.765, 27.950 y 28.100 puntos los máximos de la semana hasta el momento. Los indicadores en todos los casos con señales bajistas de corto plazo, una fuerte divergencia en este momento y la curva de precios que habíamos anticipado y que podía estar justamente anticipando lo que ahora está pasando. Este quiebre de línea de tendencia que, bueno, justamente posiciona la baja al índice de cara a las próximas horas. En tanto, el estándar Ampul 500 cotiza 3.341 puntos, una tendencia que lentamente también se torna bajista en el gráfico de 4 horas con una situación similar, con el quiebre de esta línea de tendencia, un pullback posterior y primeros soportes en 3.300 y 3.267 puntos. Al alza 3.351, 3.395 y 3.428 puntos, los máximos del día 16 de septiembre. Los indicadores en todos los casos con señales bajistas de corto plazo que sugieren pérdidas adicionales para el índice una vez terminado este pullback que ahora mismo está presenciando el gráfico de 4 horas. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza a 11.416 puntos, una tendencia que se mantiene al cista en el gráfico de 4 horas con objetivos en 11.485, 11.640 y 11.840 puntos máximos del día 4 de septiembre con soportes en 11.265 puntos, los mínimos, los máximos del día 23 de septiembre, 11.070 y 10.940 puntos mínimos del día 9 y 11 de septiembre. Los indicadores con señales bajistas de corto plazo por lo que es esperable el quiebre de esta línea de tendencia, un quiebre bajista por supuesto, para iniciar un ciclo en esa dirección durante las próximas horas. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por ver el próximo lunes.